Hola amigos como están bienvenidos a este vídeo Bueno amigos hoy vamos a hacer este avión de papel Que está muy bonito además vuela muy bien Bueno gente antes de comenzar con las instrucciones Vamos a hacer unas pruebas de vuelo Bueno amigos vamos a comenzar con el vídeo de hoy Bueno amigos para hacer este avión de papel Vamos a utilizar una hoja de papel A4 Y aquí vamos a sacar un papel cuadrado Bueno vamos a empezar doblando diagonalmente Ahora vamos a voltear el papel Y vamos a doblar estas esquinas o este costado hacia el centro Y a este lado doblamos de la misma manera Bueno ahora esta punta vamos a doblar hacia abajo Y ahora esta esquina vamos a doblar hacia el centro En este lado doblamos de la misma forma Ahora esta punta vamos a doblar hacia arriba Giramos el papel Volteamos y doblamos hacia arriba Bueno amigos ahora vamos a levantar esta parte un poquito Y vamos a doblar esto Un poco hacia arriba Así está bien De esta forma Deshoblamos Deshoblamos Y ahora eso vamos a levantar para arriba Y nos quedaría de esta manera Bueno ahora estas esquinas sobrantes vamos a doblarlas hacia adentro Y ahora vamos a doblar las alas de justo en esta unión hasta el final de esta punta De esta manera De esta manera Y en este lado vamos a doblarla Y en este lado vamos a doblar igual Pero nos vamos a guiar de la otra ala simplemente Bueno amigos ya hemos terminado nuestro avión de papel Y ahora vamos a doblarla 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 Gracias por ver el video.